La bendición, Yehobasá, Ojaí Guaraníme, David Galeano Olivera Dios te guarde y bendiga, tu pan tan enyongatú, hatan derobasá Que extienda su amor, toi pisó imborejú, y te muestre favor, hatanepitimó Dios te mire con airado, tu pan tan enyongatú, hatan derobasá Que extienda su amor, toi pisó imborejú, y te muestre favor, hatanepitimó Dios te mire con airado, tu pan tan enorin debe, y te dé paz, hatanembopi awapí Amén, 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 taupeisa, taupeisa, taupeisa Dios te guarde y bendiga, tu pan tan enyongatú, hatan derobasá Que extienda su amor, toi pisó imborejú, y te muestre favor, hatanepitimó Dios te mire con airado, tu pan tan enorin debe, y te dé paz, hatanembopi awapí Amén, 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 taupeisa, taupeisa, taupeisa Que te cubra con su gracia, tanemoá y puacape, hasta mil generaciones Su yeicobe yeipebe, tu familia y tus hijos Nepe jenguecuera, hanenye moñare, y los hijos de tus hijos Hanenye moñare, niemoñarepe ¡Gracias!